Colegio fuente de bendición, formar personas creativas con una mente abierta a la ciencia, el conocimiento, el arte y la cultura Inculcando valores morales para formar personas capaces de asumir retos y alcanzar sus metas Contamos con personal capacitado, plan diario, jornada matutina, pre primaria desde los 3 añitos Primaria completa, básico normal, plan fin de semana, sábado y domingo Primaria acelerada para adultos en 4 años, básico normal en 3 años, básico por madurez en 2 años Bachillerato en ciencia y letras por madurez en 1 año, bachillerato en computación con orientación comercial en 2 años Secretariado y oficialista en 2 años, plan fin de semana, sábado y domingo Primaria acelerada, básico por madurez, bachillerato en ciencia y letras Innovando la educación gracias al legado de Jesucristo Estamos ubicados en la 7 avenida, 8-31, zona 1, Mazatenango A media cuadra de la librería Pro Papel Llámenos a los teléfonos 4739-8233-5703-6829 Y 78-72-0315 Inscripción gratis Colegio Fuente de Bendición Más ahora sé que en ti yo tengo lo que en él